¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo. Estamos aquí, reunidos, para lo que se avecina dentro de cuatro meses. Primero de todo, me he enterado de Sopetón, de que hoy había un Nintendo Direct, ¿vale? Digo, bueno, un Nintendo Direct. Y no sé qué de los rumores de que Dark Souls podría ser posible que estuviera en Nintendo Switch, cosa que había escuchado que Bandai Namco hace un mes lo había propuesto como que para Play 4 saldría el mes de noviembre o de diciembre. Así que hoy, por casualidad, he empezado a mover hilos, no, a buscar cosillas y me he encontrado con que, sí, con que había ido a Nintendo Direct y estaba de paseo, es decir, he llegado ahora mismo del paseo y lo he mirado mientras paseaba. Lo que se avecina es que Dark Souls 1 va a salir remasterizado para Nintendo Switch 25 de mayo. Es decir, 25 de mayo se puede avecinar una nueva era para la gente joven. Más que nada digo eso porque toda la comunidad nintendera, cuando digo comunidad nintendera no me refiero a toda la gente que juega a Nintendo, sino me refiero a la gente de entre unos 8-15 años que no conoce mucho lo que viene siendo la saga Souls. Y por eso lo digo que toda esta gente más joven podrá empezar a apreciar esta joya, ya que un juego de los buenos, hostia, va a salir por Nintendo Switch y eso puede ser un bombazo desde mi punto de vista, aunque sea una puta remasterización, puede ser un bombazo ya que solamente imaginaros toda la gente que podrá venir a la comunidad Souls, a la gente que le gusta Dark Souls. Me too, ¿sabes? La cantidad de gente que podrá venir. Punto positivo que te cagas porque será un montonazo de gente que solamente juega a Nintendo que va a poder conocer esta maravilla. Imaginaros el modo online, no eso de hostia tío, me cojo la Play y vengo a tu casa y de paso jugamos un rato y me traigo la tele, la Play, los mandos tal. Imaginaros tener que coger el dock o incluso la propia Switch cargada, llevarte a la casa del amigo, encender, conectar el Wi-Fi y ponerte a jugar online con un colega sin tener que traer ni televisión ni mierdas. Eso puede ser una maravilla y encima remasterizado seguro que aumentan la movilidad del personaje, algo de los gráficos lo van a mover y va a ser una delicia. Y os voy a dejar por aquí el pequeño trailer que han dejado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os parece? Es decir, es muy muy básico, pero simplemente la tontería de la hoguera ya te da... A mí se me han puesto los pelos de... los... la gallina de piel se me ha puesto, ¿sabéis? Y al cabo de un rato me pongo a mirar el Twitter y veo esta otra cosa. Es decir, los rumores de que Dark Souls remasterizado salga para Play 4 son exactamente los mismos. ¿Y qué quiere decir? Que el 25 de mayo vamos a tener el Dark Souls remasterizado para Nintendo Switch y para Play 4. Vale, para Play 4 me apetecía muchísimo. Es decir, me lo voy a comprar de cabeza y seguramente me lo compre. Pero para Nintendo Switch va a ser una puta revolución. Va a ser un puto bombazo. Va a ser la caña. Desde mi punto de vista. Y mucha gente me dirá... ¡Ah, tío! Para Nintendo Switch será una puta mierda. Y pensaremos... ¡Hostia! Eso puede ser una puta pasada por la movilidad de la consola y poder estar jugando, matando a Wynn en el parque de al lado de tu casa. Es decir, una preciosidad. Así que... ¡Olé! Lo demás de Nintendo Direct ha estado bien. He visto el Donkey Kong con este tipo Country Returns. Que esto puede ser una maravilla. Lo del Pokken y todo esto. Pero sabéis que Dark Souls es Dark Souls para mí. Así que nada. Solamente deciros eso. Que han anunciado el Dark Souls remasterizado para Nintendo Switch y para la Play 4. Dentro de cuatro meses lo traeremos al canal. Seguramente que sea en Nintendo Switch. Pero para la Play 4, si tiene que estar remasterizado, tiene que estar en mi Play. ¿Vale? Y sobre todo, allí... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí que están los... ¡Oh! Ahí. Ahí que están mis juegos. Tendrá que haber un Dark Souls de Switch y un Dark Souls de Play 4. Y nada, chicos. Solamente eso. No olvidéis suscribiros si os ha gustado el vídeo. Espero veros pronto. Os quiero un montón. Un besito en el culito a todo el mundo. Y hasta la próxima, chicos.